Los equipos que se enfrentaron en la final del clausura dieron comienzo a la fase eliminatoria. ¿Quieren saber qué pasó? Yo soy Suki y esto es LLA al Minuto. All Night comenzó con el pie derecho ganando las dos primeras partidas. Los caballeros liderados por Kiefer en la primera y por Rubin en la segunda mostraron un mejor remate en juego medio, especialmente en las peleas. En el juego 3, el campeón defensor apostó por un Tamkench para Seo y una Sena para Shadow, quienes aplastaron el carril inferior enemigo, mientras que Odi superó a Grel en la jungla y fue clave para el descuento. En el último juego, ambas escuadras estuvieron igualadas, pero nuevamente Rubin volvió a figurar, mientras que Kiefer con sus aislas acabó como el MVP del equipo. R7 no pudo frenar a los caballeros, quienes por fin tomaron revancha por la final del clausura 2020. Ahora, All Night se enfrentará a Infinity el próximo sábado y el que gane irá contra Furious en la gran final. Eso fue todo, no olvides seguirnos en nuestros canales oficiales y nos vemos en las semifinales. Hasta la próxima.